En primer lugar, Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta invitación, a esta rueda de prensa, donde podrán formular todo tipo de cuestiones a nuestro pregonero de honor de las fiestas patronales de Graos del año 2024, Bernal Vinié, al que le quiero dar la bienvenida, apenas hace dos horas que nos hemos conocido personalmente, y bueno, pues estamos encantados de que hayas aceptado la invitación para ser el pregonero de honor. Estamos encantados de que estés con nosotros, que además hayas decidido venir unos días antes del propio pregón para poder volver a retomar esos lazos estrechos que tienes, esos vínculos también familiares y de amistad, con Graos, con esta comarca y con todo el Pirineo, porque su adolescencia y su infancia ha podido vivir en el Pirineo y contar muchísimas anécdotas de su vida en él, y para nosotros es un honor, es un honor que hayas aceptado y poder encajar esa agenda tan apretada propia de un escritor de talla internacional. De sus libros se leen en muchísimas partes del mundo, y bueno, pues para nosotros que duda cabe que va a ser un gozo el poder contar estas horas, estos días con Bernal en Graos. Esta mañana hemos entrado en la harina casi, porque hemos tenido una pequeña reunión técnica con los técnicos de cultura, relacionados con biblioteca, área de turismo y propiamente cultura y desarrollo, y hemos trazado unas ideas, una tormenta de ideas, sin concretar nada, pero sí con un espíritu de colaboración y de proyección para avanzar en los proyectos en los cuales Bernal sea un referente y como diré mañana en el propio pregón, un embajador de Graos, uno más, uno entre tantos, pero uno más, grande, gigante, como nuestros clientes en las fiestas de Graos, y ahí es donde vamos a trabajar este año que viene para ello. Como yo no soy el protagonista y tampoco me quiero extender más, pues le vamos a dar la palabra a Bernal, pero se mueve, ¿eh? Por eso. Pues de que se mueve, te mueve la mesa. Le vamos a dar la palabra a Bernal para que podáis hacer las preguntas que os deís oportunas. Gracias. Pues muchísimas gracias por acogerme, recibirme en Graos, que como lo ha dicho, tengo una larga historia de amor con este pueblo, pero no voy a decir demasiado, porque como me toca el trágono mañana, no quiero hacer spoiler, así que me guardo mis informaciones para mañana, si se puede, si se permite, pero sí estoy muy contento de estar aquí, muy alegre. Este pueblo sigue siendo un pueblo dirigioso, un entorno extraordinario, y como lo hemos comentado antes, como Lucia podía convertirse en cierto momento en serie, ya que hemos firmado con una casa de producción muy importante en España, que suele trabajar con Netflix y otras plataformas, como podía convertirse en serie, entonces podría ser que pronto vuelva aquí unos equipos de televisión para rodar, y me encantaría ver este pueblo, por ejemplo, en Netflix o por ahí. Veremos. Pero sí, estoy muy contento de estar aquí, y para venir aquí he cancelado uno de los más importantes festivales en Francia. Bueno, nada más, si hay preguntas. Sí, eso significa cancelar su presencia en festivales, bueno, la importancia y la relación que mantiene usted con Graus. Sí, totalmente. Primero, personalmente prefiero estar aquí que en cualquier festival en Francia, es mucho más divertido, y segundo, tengo esta relación que es íntima, como le he dicho, que es a la vez íntima y personal, pero también Graus hace parte, en cierto modo, de mi mitología personal. Quiero decir, es casi... Me acuerdo que Salvador Dalí decía que para él el centro del mundo era la estación de Perpiñão, cosa que no entiendo mucho, pero cada uno lo suyo. Y para mí el centro del mundo es Graus, de cierta forma. Cuando vuelvo aquí, son como mis raíces, me siento en mi lugar, me siento legítimo de estar aquí, en cierto modo. Su madre procede de Bafalui. Mi madre nació y creció hasta los ocho años de edad en Bafalui, después a los ocho años de edad se fue a vivir en Francia, y he vuelto a la adolescencia, incluso antes, aquí, con mis padres, porque fue más voluntad propia volver aquí, que voluntad de mis padres. Quiero decir, la historia que tengo con Graus la he construido yo, más que otras personas. ¿Qué siente usted cuando, desde el ayuntamiento de Graus, que preside José Antonio Lagüens, le dicen, queremos que sea usted el pregonero? ¿Qué le pasa por la cabeza? Pues no he vacilado, no me he planteado sí o no, fue sí, en el instante, porque era una, era, para mí es un, es como, quiero decir, cuando estaba adolescente, viniendo aquí de vacaciones, descubriendo Graus, etc., nunca hubiera pensado que algún día iba a pronunciar yo el pregón. Y entonces sí, no me lo planteé ni un segundo, era obvio que iba a decir sí. En el campo literario, traducido a 27 idiomas, y con casi, bueno, superando los 6 millones de ejemplares vendidos, es usted una persona de referencia, un escritor de referencia, en el thriller francés e europeo. Sí, 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 pero me parece que la respuesta es tan de pregunta, ¿no? No voy a decir más, sí, no voy a decir otra cosa, sí, es verdad, tengo esta suerte enorme que, de ser leído no solo en Francia, porque la mayoría, claro, Lucía es otra cosa, pero la mayoría de mis novelas se ubican en Francia, en una zona que es los Pirineos franceses, y el personaje de Marcin Servas, que es mi personaje fetiche, es muy francés, en cierto modo, y tener la suerte de estar traducido en 27 idiomas, y que hay lectores, que sean en Taiwán, o en Corea del Sur, o en América Latina, o en África del Sur, donde que se identifiquen con este personaje, porque lo sé, porque viajo mucho, y encuentro estos lectores, que se identifiquen con un personaje tan francés, por cierto lado, es tan maravilloso, y ahora con Lucía pasa lo mismo, y creo que tal vez es porque estos personajes son tan específicos que de cierto motivo se vuelven universales. Quiero que cualquier lector donde esté, encuentra cosas para identificar con mis personajes, y eso es casi un milagro, es maravilloso. Pero Martín es un personaje muy francés bebiendo vino del Sur Montano. Sí, es verdad. Bueno, eso es otro. Claro, es que siempre necesito colocar unas cosas, unas cositas que para los, como decir, los apifus que van a entender, es como, bueno, hay signos, hay guiños para, escondidos en la novela para tal o tal lector, y cuando tienes lectores que vienen de todas partes, son muchos guiños, para mucho, tú vas a ver esto, otro va a ver otra cosa, hay muchas cosas escondidas en mis novelas, un poco como aquí los mensajes del griego que están en los pilares de la peña, que son para la gente que los entienden, ¿no? Y, bueno, en mis libros hay cositas así, escondidas un poco, códigos. Decías suerte, ¿no?, de estar traducido a tantos idiomas, la suerte te pillaría trabajando, ¿no? Que es duro el trabajo para ti, escritor, o lo disfrutas, ¿cómo lo vives? Aunque esto te lo preguntarán más esta tarde, supongo, en el encuentro. No es duro en absoluto porque he pasado 25 años haciendo otro trabajo y cuando voy comparando los dos, es decir, no hay ninguna dificultad, no volvería atrás. No, es fácil, no es trabajo, es pasión, es todas las mañanas me levanto con la voluntad de escribir algo nuevo, de sorprender a los mil lectores y es una cosa que hacía antes de vacaciones, quiero decir, ahora lo hago como trabajo. Es maravilloso, creo que no hay un trabajo, un oficio más extraordinario que el de escritor. Además, un escritor, comparando, por ejemplo, con alguien que hace una película, el escritor es el guionista, es el director, es el que hace el casting y tiene un presupuesto ilimitado. Bueno, pues será suerte, sí, sí, ya veo que es una suerte entonces. Y sobre Lucía, si se puede preguntar de la relación con Graus, ya hemos dicho que no hacíamos spoiler, pero del libro, sin hacer demasiado spoiler, ¿cuánto está en Graus? Porque yo sé que es una de las ubicaciones, ¿no? Sí, pero... hay otra, sí, claro, claramente, empieza en Salamanca, después en Segovia, pero poco a poco la investigación de Lucia Guerrero, el protagonista principal, va a llevarla hacia el Alto Aragón, hasta la Riva de Orza y hasta Graus, donde pasan cosas. De hecho, estoy bastante sorprendido de estar invitado aquí porque con los horores que he escrito en mi libro, que me inviten todavía, es un... Bueno, pequeñas actividades ilícitas, no tan pequeñas. Y la peña, que no sé si la convocatoria aquí es por algo, si aparece en el libro y tiene alguna relevancia. Sí, claro, antes de escribir la novela, de hecho, he venido aquí a visitar la peña, he subido en la torre y, bueno, no sé, ubicar una parte de la novela en Graus, sin que nada pase en la peña, no era posible, la peña tenía que estar. Eso vio. ¿Qué tiene el Pirineo, tanto el francés como el español, como escenario? Porque la novela de Gran Francesa, cuando habla de Montaña, fue hablada de los Andes. ¿Qué tiene el espacio Pirineo? Pues, es que yo he crecido aquí de los Pirineos en Francia, no en España. Y entonces, cuando busqué para Bajo del Llero, mi primera novela, un lugar donde encerrar mis personajes, porque me gusta encerarlos en una isla, en un valle, pensé enseguida en los Pirineos, que yo he visto toda mi infancia y en invierno, porque entonces hay tormenta de nieve, entonces están aislados, entonces, cuando enceras los personajes, todo se hace más denso, más intenso, más fuerte, las relaciones son, y por eso hay una novela mía que no está traducida, que sí, está traducida en español, pero que pasa en una isla y ahí estás en los valles, porque me gusta encerrar los personajes, me gusta, en Francia llamamos esto viclo, es decir, colocas unas personas en una casa, en una isla donde hay un barco y miras lo que pasa. Alcalde, pues todo un lujo, ¿no? Para nosotros, sí, ya he dicho que es un honor, la verdad que no esperábamos una respuesta tan rápida, sí que lo preparamos con tiempo desde el ayuntamiento, todo el equipo se volcó, quiero decir que hay mucha ilusión, aparte de ganas de trabajar y preparación, como está el ayuntamiento en este tipo de eventos culturales y de promoción turística también, es verdad que ha habido una especie adicional, un componente extraordinario de ilusión y de ganas de colaborar con Bernabé, entonces desde ese punto de vista yo creo que todo es perfecto, que estamos muy contentos, yo estoy encantado de haber conocido personalmente a Bernabé, voy a pasar estas horas con intensidad y mañana vamos a divertirnos en la gala, en el pregón de fiestas porque yo estoy convencido de que va a notar el calor del público, de los vecinos de la villa, de todos los que disfrutan de las fiestas de Araos y vamos a pasar una noche espectacular y muy agradable. Las fiestas de interés turístico nacional con la presencia de Bernabé y la presentación de las patanas y repatanes, bueno, un acto sin duda especial. Sí, 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 precisamente, bueno, yo he hecho dos reflexiones antes del inicio de las fiestas y del pregón de mañana, una es que para el alcalde, quien tiene la responsabilidad de la alcaldía de llevar el pregón, pues, o la presentación del pregón, bueno, no es difícil caer en la rutina, pero en este caso pues hay reflexiones importantes, ¿no? El interés turístico nacional de la fiesta desde 1973 es uno de ellos, que lo tenemos siempre en la mente, en el ADN, de cara a organizar la fiesta y a vivirla también, porque los vecinos son parte de la fiesta y contribuyen a hacerla grande. Y otro componente es la internacionalidad, ¿no? Y ahí Bernabé pues tiene un componente importante. Nosotros tenemos muchos embajadores de Graus en el mundo, de hecho, no es infrecuente que en grandes capitales nos encontremos con gente que conoce Graus o gente que ha estado en Graus o gente de Graus. Entonces, bueno, esto lo llevamos con orgullo, no nos comparamos con nadie, somos lo que somos, sabemos lo que somos, pero tenemos un orgullo, un sentimiento de pertenencia que es importante y que nos hace tener embajadores en el mundo. Y Bernabé a partir de mañana ya lo era, porque sin darse cuenta ha puesto a Graus en el mapa, sobre todo en toda su bibliografía, que es muy importante, como ya sabéis, sino sobre todo pues va a ser un embajador más y queremos contar con él y podemos colaborar con él y con toda su obra literaria para promoverla y para disfrutarla y también para tener un pequeño acento de nuestra querida villa que siempre va bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Te presentes a ver que tiene un beso y un beso y una barata en el mapa? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!